Hola chicos, hoy estaremos hablando de BlueLinks Halting, cantidad de empleados de BlueLinks Halting 2043, código de BlueLinks Halting BXC, precio de inversión de BXC 77.87 dólares, aquí está el gráfico del precio histórico de BlueLinks, si estás aprendiendo como yo sobre acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.